Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Esta es la noticia del día. Las fallas estructurales de los colegios públicos de Cali son evidentes, pese a que la alcaldía municipal intenta reparar instituciones que fueron edificadas en su mayoría hace más de 50 años. El presupuesto se queda corto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, UAO Play y desde nuestro portal web 90minutos.co. Hola, Otto. Hola, María Fernanda. Buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cómo evalúa la infraestructura de los colegios en Cali. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. De 15 casos sospechosos de AH1N1 que se han reportado en Cali, se han confirmado 8. La Secretaría de Salud anuncia jornada de vacunación masiva. Nuevamente se presentan roces entre la fuerza pública y las más de 200 familias que buscan construir viviendas en altos de polvorines. Debido al vandalismo, el Coliseo del Pueblo está sin energía desde hace dos semanas. Deportistas se ven afectados porque algunos escenarios no cuentan con planta eléctrica. Y en deportes, esta noche los azucareros buscarán asegurar su cupo a los cuartos de final de la liga cuando enfrenten Atlético Nacional. Y en el conjunto verdolaga, el experimentado Camilo Zúñiga busca reaparecer en las canchas colombianas. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.